El objetivo que tenemos de la municipalidad es poder avanzar en un protocolo de trabajo que nos permita tener datos públicos reales sobre la situación del alumbrado público en la ciudad. Nosotros desde que asumimos nos encontramos con una situación que es justamente la falta de estos datos a la hora de pensar en el nuevo servicio de alumbrado, pero también de poder detectar casos de peligrosidad que pudieran llegar a haber y que son para nosotros de urgente resolución en caso de que ninguna vida corra peligro. En este sentido agradecemos la predisposición tanto del decano de la facultad como del resto del equipo del decanato para poder avanzar en este acceso a la información a través de un sistema de becarios que nos permita a nosotros estar accediendo en un convenio de seis meses de todos los datos y de poder dar respuesta rápido en caso de detectar alguna peligrosidad. ¿Este diagnóstico se estaría realizando en toda la ciudad a nivel general o hay algunos sectores específicos? Sí, nosotros tenemos en vista algunos sectores, pero la idea es que llegue a toda la ciudad, a todo el alumbrado, pero como te decía, eso se va a ir viendo a medida que puede ir avanzando. También la predisposición de poder iniciar ya en el mes de diciembre y que aún antes de que la municipalidad pueda hacer el primer depósito del pago por el tema de las becas. Así que en eso más que para el agradecimiento para la facultad y sobre todo que es un bien social y en esta predisposición que siempre vemos de la universidad en los temas sociales de la ciudad, es continuar con eso y es una muestra más de lo que debe ser el trabajo continuo entre las dos principales instituciones de la ciudad.